A falta de 39 juegos por disputarse este 2015 en la Liga Mexicana de Béisbol, Guerreros de Oaxaca tiene la necesidad de tomar un rumbo fijo y no perder el paso, puesto que caer en una racha negativa podría dejarlos fuera de la postemporada en esta campaña. Enrique Echereyes, manager de la tribu zapoteca, comentó para las cámaras de MBM Deportes la actualidad del equipo y de la zona en la que se encuentran los guerreros. Sí, ha sido difícil, pero ha sido difícil para todos. Yo creo que el único que se ha salvado de la quema ha sido Yucatán, que se ha mantenido en los primeros lugares, no ha caído en mala racha como le ha tocado a los otros equipos. A nosotros nos ha tocado tres malas rachas, pero el equipo sigue peleando y estoy muy confiado y tengo mucha seguridad en que nosotros vamos a llegar a los play-offs. Y llegando a los play-offs, este equipo va a ser un equipo muy difícil de derrotar. Por su parte, Echereyes es realista y habla sobre el presente para él y para su equipo. Yo creo que cada uno de los juegos, salir a ganar juego por juego, olvidarnos de la serie, pensar en el juego de hoy, porque el de ayer ya pasó y el de mañana no sabemos si vamos a estar aquí, pero pensar en el juego de hoy a tratar de ganarlo. Los guerreros estarán enfrentando a sultanes de Monterrey, piratas de Campeche y delfines de Ciudad del Carmen en series importantes que marcarán el rumbo para Oaxaca. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.